Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, esta es la anteúltima charla de este ciclo de charlas maestras. Vamos dejando lo mejor para el final. La verdad que primero le quiero agradecer a Alejandro por haberse venido hasta acá. Él, como muchos de ustedes saben, vive en la costa y vino especialmente para estar acá con nosotros. A modo de introducción, quiero decir un par de cosas. Lo primero es que Alejandro ahora es un amigo, pero históricamente fue un director clave, fundamental, tanto para mí en términos de haberme convertido en cineasta como para la revista Haciendo Cine, que organiza estas charlas. Hace ya demasiados años, cuando empezó la revista, nosotros éramos estudiantes de cine y de pronto vino un tipo a mostrarnos una película en VHS y nos mostró el acto en cuestión y nos partió la cabeza. Cambió todo lo que pensábamos hasta ese momento de lo que era el cine argentino y nos dio ganas de entender que... nos dio ganas de aprender a hacer el cine de otra manera, como nos lo venían enseñando. Pero más allá de hablar de todo su recorrido, que muchos de ustedes seguramente ya lo conocen, porque además lo pueden encontrar en un montón de notas que tienen que ver con sus comienzos con la mecánica como autodidacta y como ladrón de libros y como... que no sé si les suena en alguna película esa idea. Sus comienzos en ATC y después, bueno, su viaje a Europa, sus primeras películas, su regreso a Buenos Aires, la Buenos Aires viceversa, la Cruz, y Valentín, su viaje a Hollywood, su regreso, todo eso que ya más o menos lo sabemos. La verdad que hoy lo que yo tenía ganas era de aprovecharlo a Alejandro, porque tenemos solamente dos horas o un poco menos, para que nos dé una clase de cine. Hace exactamente 20 años, cuando él estaba por ganar la concha de oro con El viento se llevó lo que, en San Sebastián, habíamos hecho un seminario con la revista Haciendo Cine en la Alianza Francesa, que duró tres jornadas y que fue un recorrido por el universo Agresti, donde él nos contó cómo pensaba el cine. Y lo que más nos interesa, en definitiva, de Alejandro es que Al es un pensador. Es un pensador, pero de los más interesantes, que son los que piensan haciendo. Porque Alejandro filma, no para de filmar, hace muchísimos años, pero además piensa cuando escribe, es tal vez el mejor guionista que yo conozco. Es un gran escritor, está por lanzar su nueva novela. Y al hacer, reflexiona sobre un montón de aspectos que son muy filosóficos, pero uno, cuando se pone en calidad de alumno, termina aprendiendo mucho más de alguien que enseña desde el barro que alguien que se pone a decir frases máximas sobre lo que debe ser el cine. Así que, bueno, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Por la introducción. Algo exagerado. Entonces, ¿qué vamos a hablar de guión? El asunto que estoy leyendo ahí, escribí con la cara. Bueno, primero, ¿qué es un guión? ¿De dónde viene la palabra guión? Porque creo que se habla como saltando muchas etapas a veces de guión. Hoy hay escuelas de guión por todos lados, libros de guión, de gente que nunca escribió un guión o nunca vendió un guión, como Seed Fields, esa gente. Y es como que está lleno del guión, la estructura, el voyeur, y todas esas definiciones que quedan bárbaros decir cuando lo único que podés hacer es cine mirándote en el baño, ¿no? O sea, el problema es que tenemos que primero definir en una charla así qué quiere decir guión. Bueno, guión quiere decir lo mismo que script. Los diccionarios tienen la misma acepción. Guión es cualquier cosa escrita en español. Y script quiere decir cualquier cosa escrita. Después a eso se le sumó o se le puso como jerga un guión cinematográfico o un guión de cine, pero script es whatever is written y guión es algo escrito. Y está bueno lo que quiere decir la palabra y habría que volver a eso. Porque enseñar guión, salvo a través de la experiencia, ir momento por momento de alguien que haya escrito muchos guiones, muchos guiones y de diferentes maneras, realmente es algo escrito, nada más que eso. Es una palabra apropiada que tenía libertad para mí. Como vos tenías novela, tenías poema, tenías prosa, tenías una cosa que se llamaba script o guión, que era cualquier cosa escrita. Y de golpe se apropió esa palabra, pero no hace mucho, o sea, hace relativamente poco, y se le dio al cine. Pasando, ¿pero por qué? Porque no podíamos decir un play, un drama, un... A veces, y ahí también vamos al principio de las cosas, ¿de dónde viene lo más grande, la mayor influencia del guión? De los dramas, de los plays, de las obras de teatro. Yo no vengo a dar consejos ni puedo enseñar, pero aprendí mucho personalmente leyendo, y soy un fanático de leer dramas y obras de teatro constantemente, porque te enseñan. Y el que quiera sugerir que una obra de teatro no tiene imágenes es como una especie de fanático que no entiende y que después no va a saber qué decirle a los actores. Porque las obras de teatro, las buenas obras de teatro, los dramas, están llenos de imágenes. No solo imágenes exteriores o imágenes que conducen a una apuesta. Hay un bargueño, un espejo, se apaga la luz. No, imágenes interiores. Imágenes, cosas que tienen que expresar los actores a través de sus miradas, a través de sus cadencias. O sea, si algo les puedo decir es que uno aprende muchísimo de las obras de teatro y hasta de radio teatro. Yo colecciono radio teatros viejos americanos y me han enseñado muchísimo, porque ahí encima es la imagen oscura. El radio teatro tenía, y hay libros y antologías norteamericanas, bueno, evidentemente está ligado al cine porque Orson Welles saltó de un estudio a hacer la mejor película de todas las épocas, escribiendo e interpretando radio teatro. Pero, ¿qué pasa? El cine, como cualquier arte nuevo en Pañales, quiere desprenderse de todo. ¿Y qué decir? Yo soy el cine y no tengo nada que ver con nada. Yo soy el capanga que las sé todas. Hoy, justamente hoy, hablando de esto, leo en el país de hoy, tengo una inercia de vivir en Holanda, comprarme el país junto a los diarios de acá, y hay un reportaje muy piola a Scorsese, que le dan un premio ahora en España, justo el reportaje que le hacen. Y Scorsese dice, el cine tiene que volver a lo teatral. Me sorprendió. Me dice, tiene que volver a captar la naturaleza teatral. Claro, eso, para algunos, es quedarse sin laburo. O, sobre todo, para los que hablan de cine, no lo hacen. Pero yo lo entiendo perfectamente, porque me vi, por ejemplo, mi última película, Mecánica Popular, me vi en el mismo impulso de decir, quiero volver a la fuente. No quiero usar el gran angular, mostrando todos estos tubos fluorescentes, porque tenía una escenografía magnífica. O, quiero usar, el montaje, quiero usar la puesta. Lo que quiero usar acá es la puesta. Porque si pensamos, hoy en día, con un teléfono, cualquiera filma cualquier cosa. Y edita en el teléfono cualquier cosa. Y ese teléfono, puesto en un juguete, a pilas, tiene la mirada de Dios con un dron. O sea, les advierto, el cine está cambiando completamente. O sea, la mirada omnisciente de Dios, que antes uno decía, bueno, acá pongo una grúa de la gran puta, me voy al carajo despacito, y, viste, o como viste, con este pibe que hizo, no sé, una película blanco y negro, no quiero dar el nombre, después encima la cambia de foco, la toma, porque ya no saben qué hacer para darle un grandeur a todo, para decir, soy Dios, y estoy expresando algo. Lo hace cualquiera, con el juguete. O sea, ¿qué va a pasar? Me pregunto, estoy en la transición de preguntarme, ¿qué va a pasar cuando ya podés filmar? Porque antes podías decir, no, porque el gran angular, no, porque la toma aérea, no, porque el plano secuencia. Cuando hasta el teléfono tiene Steadicam ahora. Entonces estamos en un momento muy piola para pensar ese tipo de cosas y no caer en lo cliché o en lo vulgar, porque hace la toma, por ejemplo, de Orson West, de Touch of Evil, ¿no? El plano secuencia, el comienzo. Hoy en día lo hacés con otro, lo hacés cualquiera, lo ensayás 20 veces y lo hacés. Y el tipo la tenía que repetir, gastar 35, el tipo se equivocaba. Y hoy en día el tipo se equivoca y lo doblás y le ponés la otra toma y digitalmente la sacás. Entonces, parar sobre esas cuestiones semánticas de la gran toma o del plano secuencia, ojo que es un peligro, porque ahora lo puede hacer cualquiera. Entonces ya, digamos que, no es que pierda el valor, sino que tenés que pensar muy bien dónde lo vas a hacer, desde que lo puede hacer cualquiera. Cuando, lo mismo que cualquier elemento del cine, uno lo tiene que hacer muy interesante. No vas a sorprender a nadie o engañar a nadie con un gran plano secuencia. La toma del final de, ¿cómo se dice? Por ejemplo, de Antonioni, la de Nicholson, ¿no? ¿Cómo se llamó acá? La de la reja y todo lo demás. No me acuerdo el título de acá. No, otra. ¿Cómo se dice? Bueno, no importa. No, la toma de la película de Jack Nicholson, el tipo que cambia de identidad. El extranjero, exactamente. O sea, que tienen que levantar la verja y todo lo demás. Y le dieron toda una impresión. Se escribieron páginas y páginas sobre esa toma. ¿O lo hacés con un juguete? ¿Y qué vas a escribir? ¿Este tipo hizo una gran toma? No. Entonces estamos en un momento, personalmente, lo pienso muy interesante en el cine. Hay un libro de un tal Barry Salt que se llama Arte y tecnología en el cine. Que es un libro difícil de encontrar. Yo se lo regalé a una editora mía y no lo tengo conmigo. Quería traer algo. Donde el tipo hace un paralelo entre la tecnología y el cine. El cine siempre estuvo, mucho de lo que la crítica o la teoría pone como un avance en el cine son simplemente avances tecnológicos. O sea, muchos dicen, se discuten entre los franceses y los italianos, sacaron la cámara a la calle, filmaron de noche en la calle. Es porque la sensibilidad de la película podía. ¿Por qué? Porque los lentes lo hacían. No era, siempre es como endiosar por una cuestión de lenguaje o semántica. Y porque no tenían estudio, entonces sacás la cámara. Lamentablemente la ridosla la inventaron los nazis, ¿no? Pero si no se inventaba, este como el Volkswagen, si no se inventaba, no podías manejar. Tenías un camarón que no te lo podías poner al hombro o manejar con la mano. Entonces, lo que pasa es que de ahí surge el verso. Va surgiendo el verso, el verso. Y es un arte tan nuevo que la gente no... O sea, el teórico está tan atrás de lo que sea un fierro que entre el fierro y lo que él quiere suponer es un disloque. Porque dicen cosas que son muy sorpresivas. Se van hasta cuestiones estructuralistas o psicologistas o de psicoanálisis. Y es simplemente que el tipo aprovechó que esta cosa se había inventado. Nada más. Claro, digo esto, me llevo la bronca de un montón de gente. Pero si no entendés de fierros, no pontifiques lo que no entendés. Es algo oscurantista, ¿viste? Es decir, bueno, yo pienso que acá el director... Parece Benigil, ¿te acordás? Cuando Benigil decía acá el director quiso hacer una toma en el plano de secuencia. El tipo decía, no, lo que pasa es que no, 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 Yo qué sé, nos fuimos para allá porque había una mina que pasaba. Entonces, o sea, realmente hay, el cine por un lado tiene que volver para mí a un punto de entender quién es, qué es por sí mismo a través de los nuevos realizadores y la gente que la siga avanzando. Pero de mitificar ese tipo de cosas o ese tipo de ontología o ese tipo de exégesis rebuscada que constantemente hace brillar a quien la enuncia pero al mismo tiempo para mí acota y pone un corcho momentáneo a la evolución propia libre del cine. Por eso digo, ahora podemos filmar lo que queremos con la luz que queremos hacer lo que queremos. Y mi pregunta es ¿entonces el cine es nada más que imagen? Ahora que podemos hacer cualquier tipo de imagen ¿el cine es nada más que imagen? No, creo que tiene razón Scorsese diciendo tiene que volver un poquito a lo teatral y al drama porque sorprender con la imagen ya no sorprende a nadie hay otras cosas. Claro, y la palabra teatral sigue siendo una mala palabra en las escuelas de cine es como si algo es teatral o es costumbrista o es hay un montón de rótulos que para la crítica o para cierta pedagogía va en contra de lo cinematográfico. Según porque viste también es muy hipócrita el asunto porque si Hitchcock hace la soga en nueve tomas y planos secuencias y él dice porque quería reproducir una obra teatral o escenas de Under Capricorn dice ah pero es Hitchcock viste es como que están mareados de sí mismos pero no entienden realmente les recomiendo lo único que puedo recomendar yo y por ahí es leer mucho drama entender las imágenes de un Tennessee Williams de un Saroyan de gente de grandes escritores de Shakespeare y por el otro lado darse cuenta que que la que la imagen por sí misma era una conquista de tipo de tipo técnico más que más que de tipo expresivo por ejemplo si uno ve todo el mundo habla de Man Ray que se llamaba otro nombre pero el tipo se hizo llamar Man Ray ¿no? Man Ray y todo el mundo Man Ray creo que hay un grupo de rock acá pero vos ves hoy la imagen de la mujer con las dos F's de violín y es una marsada convengamos parece la foto de mi primito ¿viste? la foto ¿viste que ponían el primito el bebito en siete caritas alrededor de una naranja o una torta de cumpleaños agarrado de la vela la verdad o sea pero mirá vos como y la gente sigue diciendo uy que genio este Man Ray es un fotomontaje no hay nada más cursi que hacer un violín en la espalda de una mina pero el asunto es que queda bien decir eso es un genio este tipo aparte Man Ray se llama ojo no se llama Robusto Campilongo Man Ray o sea estamos estamos bastante o sea se ha mezclado mucha mierda dentro de todo pero aparte mierda por algo se mezcló no se mezcló porque no anda la cloaca se mezcló porque beneficia en charlas seductoras a unos y otros para conocerse y toquetearse esa es la verdad en relación a lo que decías de lo tecnológico hay algo que vos me decís a veces y yo lo recuerdo cuando leo críticas que es que el error a veces que hay el crítico es en en juzgar la película o a las o a las películas en términos evolutivos y debería juzgarlas en términos de propósito ¿no? como que es mucho más importante lo que el directo bueno explica a ver qué pensás de esto sí bueno el problema en general el crítico es como un post maestro una especie así digamos claro viste vos querés enseñarle a alguien decís que le vas a enseñar leyéndome bueno vos a un nene le decís vos le enseñás mira primero hace palotes ¿no? lo vas guiando no decís a ver el nene ¿qué escribiste? el nene te mira así no le enseñaste nada y dice no está muy mal tenés que escribir como Jaimito que está ahí al lado mirá Jaimito como escribe y pon ejemplos no o tenés que escribir como Silvita que la tenés atrás y el nene lo mira como diciendo pero vos no me enseñás a escribir me juzgás y después de que yo haga un mamarracho porque no me enseñás me decís que está mal y que tengo que escribir como fulano y que tengo que escribir como engano ese es el otro problema de hablar de guión no hay primero partimos de la base que es algo libre que es algo ¿no? como dice la palabra que es cualquier texto escrito ahora ¿cómo podemos hablar supuestamente te pones a enseñar guión de cine ¿no? tenés que estar 28 clases para empezar porque el guión de cine puede ser comedia drama documental documental sitcom serie corto son todos distintos y históricamente hay 100 maneras de escribir un guión si uno agarra un guión de William Wyler o de John Paxton o de grandes escritores de cine Nivenbash o Benet o whatever tenés formas de escribir con tomas con no tomas con descripciones o inclusive bueno de cualquier escritor moderno ponen movimientos de cámara no ponen movimientos de cámara usan la palabra cámara no la usa dividen la secuencia en planos no la dividen y todo está bien todo está bien porque volvamos a la palabra guión es una guía no se lo tome generalmente el salame se lo toma en serio y quiere encima dictar cómo hacerlo y hay mil maneras de hacerlo y uno tiene que encontrar la manera conveniente como enseñarte a escribir una carta de amor es una pelotudez o sea sinceramente no lo entiendo yo a veces escribo los guiones que pongo improvisar improvisar a veces tienen 360 páginas a veces voy a confesar algo en el acto en cuestión no lo escribí tenía la novela que escribí y subrayaba mientras filmaba y te ganás cuatro premios es el guión mío que más premios hasta Argentore ganó mejor guión y no existe el guión la verdad que no existe lo tuve que hacer después porque lo tuve que hacer después Argentore me esperaba pero dale dale tenemos el premio tenemos que publicarlo y si pero pará estoy tratando estoy viendo la película porque porque tampoco me iba a perder el premio tan boludo no soy o sea pero medio la la sector esto de España el otro los escritores catalanes los escritores de en Holanda todo mejor guión y el guión no existe o sea depende el guión es lo que marcar yo tenía si había escrito la novela de 400 páginas y estaba marcando hay mil maneras de escribir un guión todas son legítimas lo único que puede hacer por lo general un maestro mediocre de guión es decir como también lo digo en narrativa escribiendo novelas o cuentos es muy fácil tachar palabras cualquiera te puede enseñar eso a tachar palabras pero escribir las palabras que necesitas escribir no te lo enseña nadie salvo vos mismo entonces por lo general es un acto represivo enseñar narrativa es un acto que uno va a una clase y garpa y le dicen no pero no hay que usar gerundios no pero no pero estás usando muchos adjetivos no pero la frase tenés una frase subordinada no hay que subordinar la frase entonces dejate de joder dejate de joder vos no estás enseñando nada el tipo yo te puedo mostrar como un gerundio puede mover una frase y darle un movimiento único y te puedo dar mil ejemplos o una buena subordinada y recontra subordinada le da la voz a un personaje como nada entonces ojo con eso ojo les advierto aunque me odien ojo con los que les van a enseñar a través de reprimir y acotar porque eso no enseña nada este son los mismos que generalmente pueden llegar a decir Soto Boche en reuniones chic que Roberto toda la escribía mal claro claro porque de lo que se trata es de imaginar ¿cómo arrancas? imaginando soñando con cuestiones que no tienen que ver con la represión sino todo lo contrario yo creo yo por lo general cada uno cada uno con su cosa y por ahí yo les digo algo no me den bola a mí porque puede ser el secreto de su fracaso funciona conmigo no quiero que funcione con ustedes y nada pero yo antes de escribir siempre me pongo 15 minutos de reloj 15 minutos de reloj estoy como que salto ¿no? incluso después de la caminata porque todos los días camino mucho y pienso pero me pongo 15 minutos de reloj que me tengo que quedar estático frente a la computadora o al papel más computadora ahora que papel novela también y pongo tengo un timer de cocina ¿viste eso que haces así? y me esfuerzo me esfuerzo a pensar qué voy a escribir en silencio no hablo de meditación ni zen ni nada eso puede parecerse a algo a mí me sirve eso tenerle ansiedad locura a la página pero pensar 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 en silencio 15 minutos es una eternidad cuando tenés ganas de escribir algo y vas a ver como si te lanzás de golpe vas a tener que corregir 50.000 veces por no haber parado esos 15 minutos de reloj donde realmente es como que tu mente empieza a tachar cosas y agregar palabras pero es como que resume y edita y ahí te mandás técnicas es simplemente una técnica que ya te digo me puede servir a mí como me puede servir a otra persona pero en la etapa previa de acopio o de frase porque yo leo tus novelas y tenés un saborías las palabras de una manera muy particular y de una manera y haces como disfrutás también la argentinidad no es que haces una literatura cualité for export para que se lea bien es como que vos lees un texto y es único es muy particular y eso imagino que tiene que ver con una capacidad de observación o de escucha previo muy grande si viene de varias cosas viene de vivir muchos años afuera y extrañar el lenguaje en mi caso y ver como acá se cambió como hay un momento donde yo creo que hubo un momento acá donde la intelectualidad los poetas de tango todos los demás gente yo no yo era chiquito muy chiquito cuando vivía eso querían ser argentinos y había algo muy argentino a lo que no se le tenía vergüenza y de golpe yo que me fui muchos años afuera volvía y veía como todo ese juego fue cambiando ¿no? sobre todo yo era muy chico de vuelta pero creo que los años 60 por eso siempre vuelvo a los 60 en mis novelas sobre todo bueno en Valentín volví en películas así volví pero como como el hay un quiebre donde el argentino quiso ser francés en la intelectualidad y no lo para nadie aunque pierda su cultura aunque pierda yo creo que el argentino en sí por ciertas cosas que pasan en el país uno se ve envuelto en la ola constantemente quiere ser no conozco país donde donde la intelectualidad quiera ser tanto otro lugar más que argentino por ejemplo en Estados Unidos cuando uno habla de Dos Pasos de Faulkner de Hemingway y de todo lo demás y y de todos esos grandes escritores pero desde digamos que desde Henry James y Hawthorne y todo lo demás vos veías la lucha que tenían esos esos grandes escritores por ser americanos norteamericanos no querían ser escritores ingleses renegaban de ser escritores ingleses querían tener su propia ficción su propia bueno uno de los más grandes Melville ¿no? bueno y todo digamos que hace un gran mojón en Mark Twain ¿no? pero como ellos querían tener su propio lenguaje no condicionarse acá tenemos gente yo leo una novela a veces de escritores consagrados no voy a dar el nombre porque me van a odiar pero llama bribón al chorro que argentino en la calle llama bribón y está está con eso de no usar este como se dice ciertas palabras o poner otras cosas no entiendo nosotros el tango y la poesía del tango y las películas y claro y todo dice ay no porque no puedes hablar de eso tenés que hablar de Alain René si Alain René lo conozco tuve con él que me importa vi todas las películas me encantan pero no puedo poner Alain René porque si tengo que hablar de cultura argentina veo yo quiero hacer Bataclan a Lini Marshall y se me caen las lágrimas porque la gente habla como no se habla en ningún lugar del mundo y eso lo perdimos porque por la inseguridad de querer ser este fallutamente cosa que cuando nos preguntamos por qué los norteamericanos tienen una literatura y rompieron siglo XIX e incluso escribiendo desde París porque era más barato cuando todos se van porque ellos querían descubrir su literatura claro no exenta de influencias o nada pero suya se ponían nosotros no nosotros en los 60 vos ves una película venía Nini Marshall venían todos hablaban como hablaban y de golpe venías una película y querías ser francesa y hoy la ves y dicen dime que me amas Champacat no sé Champacat estás loca sí es que tengo en el interior una sombra y vos decís y ese era el cine de los 60 que iba a revolucionar el cine argentino es una truchada es una truchada en serio pero ojo que a mí también me pasó o sea yo cuando hice mi primer largo yo era chico y era como tenía 21 años cuando empecé a filmar como que me decían no pero mirá que hay un cine argentino que tiene que ver esta película y yo digo bueno por ahí hay que filmar así y hablar así hay que hacer cosas ¿no? antoñonescas ¿eh? mezcladas tenemos que ser otros y de golpe claro dije es un bodrio lo que hice mi primer largo aunque las críticas eran buenísimas es un bodrio y me largué a hacer El amor es una mujer gorda que iba un poquito más en la con música de tango y ahí tenía 24 y tratar de buscar porque yo digo yo me estoy engañando a mí mismo yo lo que quiero es levantarme una mina porque digale en René o soy fan de Antonioni yo la verdad es que voy a perder mi vida haciendo este tipo de pelotudeces claro ahora hay un malentendido ahí a veces con el tema del maximalismo el minimalismo el menos es más en el cine que a veces queda bien ¿no? es como es una buena pose son reglas a veces menos a veces muy poquito decís algo pero ponerlo como regla es como es para el beneficio del idiota del pánfilo o sea cualquiera dice ah bueno yo hago menos es más listo entonces todo es nada menos más todo es nada o sea cuando lo pones como regla es muy raro o sea claro que a veces con algo muy mínimo podés decir mucho y a veces con mucho también podés decir mucho no hay no hay reglas no hay por eso es muy peligroso en un arte tan nuevo enseñar porque sin querer marca y yo creo que que uno tiene que estar constantemente insatisfecho y mirar adentro que es lo que tiene para contar de uno como uno percibe las cosas no que te dicten constantemente como las tenés que percibir en que frame of moda o o o o o o o qué tinte dialéctico tenés que decir las cosas porque te convertís sin querer en un robot que puede ser muy aplaudido muy odiado lo que sea pero si querés ser famoso también hoy en día el cine es tan general que hablan de complacencia ven una película comercial y se hace una película complaciente y el cine que el cine que no pasa nada y el tipo come cinco minutos un bife y camina cinco minutos y todo eso no es complaciente es complaciente también de un circuito de cinéfilos y de un circuito de gente que quiere presumir de que ve otro tipo de cine porque de vuelta no queremos ser nosotros créame yo viví en Holanda viví en Estados Unidos viví muchos años no conozco y viajás alrededor no conozco otro país que haya trocado su cultura por otra y que haya establecido las normas en el aspecto de novela novela es tremendo lo que pasa acá vos habías hablado de las novelas recién hay veces hay muy buenas claro no es que todo sea malo pero digo pero hay cosas que decís no puede ser nosotros no hablamos así no decimos así es como que tienen miedo de verse brutos y si uno lee en el idioma original grandes escritores norteamericanos del siglo XX hablan vos Dan lees y hablas en inglés hablan de la forma más simple más directa más vernácula nosotros no el cuardeal entre el centeno y ese tipo de textos sí o inclusive el mismo Hemingway hablando de menos es más sí pero viste tenés cuentos como a three days blow o de Hemingway y los tipos son dos pides tomándole whisky al padre y dicen ¿qué haces vos? ¿no tomamos el whisky? ¿sí no tomamos el whisky? pero acá dice y y bueno y la traducción en español ya es horrenda viste porque le agregan palabras dan vuelta lo mismo que a Carver que hay gente que le gusta mucho pero yo no entiendo cómo les gusta leído en español viste yo dije él dijo él dijo él dijo él dijo pero bueno hay que decir que hay que adorar a Carver pero a mí me gusta que me dicen yo quiero a Carver pero sos medio trucho si decís que lo adorás si lees ciertas traducciones de Carver porque son una porquería no podés no podés adorar a un escritor que está tan mal traducido que parece que él escribiera tan mal ¿no es cierto? claro la diferencia seguramente entre la pose y que sea algo auténtico y lleno de imágenes como vos decías por ahí es este proceso creativo que empezaste a describir y que quiero seguir con eso vos decís en primer momento 15 minutos empiezas a hacer sinapsis de la cabeza empiezas a tachar y en un momento empezás a ¿cómo sigue ese proceso? la imagen primero la imagen en los guiones y en las novelas las dos cosas siempre es una imagen siempre por lo general esos 15 minutos los tenés en algún plató en algún tabló viván dirían estos donde ves las cosas en mediano movimiento y vas aproximando y entendiendo y oliendo qué pasa ahí adentro y vas como sacando hasta detalles ¿no? mentalmente y ahí te lo pones a escribir pero es la imagen a mí las cosas me vienen por la imagen ¿recordás alguna imagen generadora de alguna película que todos conozcamos como para después obviamente y el acto en cuestión me la generó un día iba caminando yo trabajaba de servicio electrónico en Pioneer y me la generó llovía mucho me iba a tomar el colectivo y por el cordón de la vereda se había formado un río y pasó la foto un papel así de un mago con galera decía animación de fiestas infantiles y se iba y se fue y me quedé recontra impresionado bajo la lluvia y empecé a escribir la novela del acto en cuestión mientras digo ¿qué cosa un tipo que haya sido re famoso pero re famoso trucho porque el tipo tenía un frac y decía animación de fiestas infantiles ¿no? y que el tipo como que encima que no llegó a ser un gran mago ¿no? se lo llevó el agua se iba a los pedos el papelito yo lo traté de agarrar lo corrí pero y bueno esas imágenes te generan mucho ¿no? claro ¿qué crees que encierran esas imágenes? paradojas contradicciones el problema es no hablarlas con el psicoanalista y lo aclaro prohibido hablen cualquier cosa lleven la corriente se quisieron coger a la mamá el papá se quiso coger a la abuela todo lo que quieran eso se les hace bien y pueden llorar usen Kleenex pero no les cuenten sus imágenes por favor lo único que nos quedan son los sueños yo le contaba esa imagen del psicoanalista me la resolvía así porque tu papá iba a ti porque eso quiere decir el deterioro que estás trabajando lo que no te gusta y se me iba a la novela lo resolvía parece chiste pero es así es así el problema es no resolver no digo que no vayan al psicoanalista pero hablen de ciertas cosas pero no hay toda gran obra igual después podemos hacer la lista de los autores o cineastas del psicoanalista o no acá piensan que por ejemplo Woody Allen ama el psicoanalisis pero se mofó toda su vida de él es una cosa también de traducción argentina acá piensan el problema no cuenten no resuelvan todo o sea si ustedes trabajan en una línea de montaje o en Carrefour Express como y van a querer hacer eso nada más en su vida que es un trabajo digno y momentáneo está bien cuéntenlo pero si quieren ser escritores o cineastas no cuenten siempre tienen que tener cosas para no resolver si no es como que se fuman es como la ansiedad de decirlo es la ansiedad y se termina como en un cigarrillo lo que ustedes podrían haber hecho un monumento o una novela no sé si sirve lo que dice claro es como tener la paciencia no sé cómo decirlo de que la razón no le gane a esa emoción no sé si es razón tampoco son nomenclaturas y códigos ni siquiera sé yo creo que la razón le gana a eso porque después que tenés la primera imagen o tenés lo sin resolver vos tenés que usar tu razón para encontrar una aproximación y crearlo en otra cosa yo creo que justamente contar eso y esperar que el otro te diga algo es no usar la razón es usar la razón de otro que ni siquiera es de él sino de algún maestro o de inspirado en una mujer que analizó un tipo hace 150 años y le dijo el tipo a la mujer porque había soñado con un Zeppelin que necesitaba una poronga como Freud ¿no? o sea imagínate en dónde diluís lo tuyo tu propiedad intelectual por decir así está bueno ahora voy a abrir espacio para preguntas pero también es cierto que vos trabajaste en Estados Unidos trabajaste corrigiendo sitcoms o sea trabajaste en guiones que son de relojería la estructura es Dios el sitcom es algo maléfico pero quiero decir todo esto que decís con la estructura súper incorporada porque después las películas funcionan sí bueno nombraste la palabra la palabra difícil que hay dos palabras significativas que se usan mucho en crítica hoy en día o en teoría y que generalmente se usan simplemente por la galería una es estructura otra es boyer ¿no? el boyerismo el boyero la estructura es la estructura mira la iglesia bueno la estructura la iglesia suponete de un gran arquitecto Gaudí por ejemplo ¿no? en Barcelona la estructura es más o menos lo mismo o sea tenés esto o sea que la estructura no es todo ¿qué le ponés a la estructura? ¿entendés? vos podés hablar de la estructura de guión hay varias estructuras podés empezar desde el final al principio eso es estructura ¿no? en raconto podés ir adelante para atrás podés ir del medio podés tener el cuento paralelo pero eso no es todo el problema es ¿con qué llenas la estructura? no es el árbol de navidad es ¿qué carajo le colgás al árbol de navidad? y si tenés las pelotas valga la redundancia este porque las bolas va pero el problema es que todo el mundo habla de estructura 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 Nivenbosch no ¿quién es? Nivenbosch decía un escritor de Hollywood decía la estructura es saber el final y le dice el tipo me dice ¿usted qué pibe es la estructura? la estructura pibe es saber el final nada más después contalo de atrás para adelante creo que él mismo había escrito una novela porque convengamos que los grandes escritores de Hollywood también eran novelistas o los llamaban como novelistas y había hecho una novela que empezaba en el futuro y empezaba en el futuro y terminaba en el día de hoy en su día la estructura no es no es tanto quilombo con la estructura no es decir ah pero tiene una estructura fascinante ¿cuántas estructuras hay? el problema es ¿qué se dice? ¿qué metes? ¿qué hay arriba de ese esqueleto? nosotros no somos juzgados por esqueleto ah pero vos tenés un muy buen esqueleto te digo la verdad te veo es la mirada es la voz es lo que decís pero también es un vicio porque hubo mucha confusión en los tiempos estructuralistas ¿no es cierto? el estructuralismo quiso junto al psicoanálisis apoderarse del cine ¿viste? se apoderaron de todo como que esto que el otro que acá acá bueno como no saber específicamente hacer nada hacer algo pero hablar de todo y regir todo es un un ansia infantil humana llamalo como quieras el problema es que el estructuralismo llegó a hablar de mucha estructura pero tampoco porque hay cosas muy interesantes en el estructuralismo pero no todo y también las palabras a veces como que se deforman ¿viste? se caen para un costado de otro lugar sobre todo el medio que ilustrado hace eso y como que desgrana la palabra y termina hablando de estructura por el estructuralismo no estudiamos estructuralismo hay que estudiar todo y leer todo todos los seminarios de Lacan y todo pero tener el valor de decir no entiendo un joraca de esto yo de los 16 me paseaba en el bar la paz iba con la cosa de Lacan y no entiendo carajo discutía en la mesa y me encanta seguir leyendo lo que no entiendo pero digamos que no entiendo en vez de tratar de ponerse eso como una medalla para para formar un yo ¿no? hoy me mandaste un chiste por whatsapp buenísimo un cuadro que difícil explicar un chiste sobre todo un chiste gráfico después lo mostramos después lo mostramos sí el que quiera hacer alguna pregunta levanta la mano y acercamos el micrófono sí ¿qué tal? bueno lo que quería preguntar bueno un poco lo estabas aclarando el tema del mensaje que contar ¿no? y vos ya que decís el tema del drama y volver al teatro porque vos ves que también está faltando eso en el cine sí sobre todo en el nivel de la actuación y la escritura de drama ¿no? y con respecto al mensaje al mensaje al mensaje o sea más allá la estructura bueno mirá cómo estamos que de tanto pedirle un mensaje al cine ahora lo filmamos con teléfono no es un chiste pero pero digo la cámara fue cambiada por un teléfono de tanto pedirle un mensaje no el mensaje es el drama o sea a mí me deleita en lo personal no más allá no lo hago como algo lectivo como algo que quiero aprender lo hago porque me encanta leer obras de teatro siempre me gustó y me da mucha no importa el background te enseña mucho de diálogo te enseña mucho de relaciones te enseña tempo tiempo te enseña lo que puede tener adentro un actor te imaginas el actor diciéndolo de esta manera esta línea la otra manera ¿no? por supuesto hay obras de teatro más complejas hay obras me encantan las obras de un acto solo como también obras épicas grandes tengo una colección no está mi mujer se acaba de ir pero una colección de obras de teatro en inglés en holandés en mi casa y me la traigo para acá y siempre estoy me voy a los desayunos con obras de teatro porque realmente me hacen aprender me hacen aprender de diálogo de drama de intriga de psicología de los personajes y todo lo demás creo que le falta un poco al cine y creo que el mensaje de una película yo la palabra mensaje la tengo medio como como es como para mí es como pedirle demasiado al cine si hay un director ahí que quiere decir lo suyo pero dar un mensaje con una película me parece medio arrogante y a veces medio agarrado de los pelos porque de vuelta para mí el cine es un medio técnico y sabemos nacemos sabemos que vamos a tener muchos quilombos en nuestra vida y que nos vamos a morir en el medio inventamos entretenimientos para no pasar tan mal y olvidarnos de ese último acto de los tres o sea no jodamos y por lo general no nos para nadie porque nos dieron esta cabezota que no nos para nadie para empezar a deducir razones filosóficas de esto y del otro por lo menos antes la filosofía tenía mucho más signos de preguntas agarrás un libro de los griegos se quedan cien millones de signos de preguntas desde hace del estructuralismo como que responden nada más y es muy jodido este eso pero convengamos que si no entendemos que no sabemos nada y que todo lo que creamos generalmente es por alegría o para estar mejor o para entretenernos yo creo que dar un gran mensaje es como para agarrar al tipo y contra el país y decirle bueno decime de dónde voy cuando me muero boludo de dónde vengo vos que sabés tanto no te lo va a poder contestar este es es como una pretensión a veces digamos que es que es un es un es un es un entretenimiento entretenimiento bastante narcisista y sofisticado tratar de dar un mensaje este pretencioso si pretencioso o sea es más importante entonces cómo lo contás lo más importante es 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 poner a la persona ahí al espectador ahí que el tipo se crea eso aunque sea el pato Donald o aunque sea que que la mina se perdió en la aventura y la están buscando no importa lo importante es eso el juicio de valores entre una cosa y otra este es 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 bastante bastante raro porque la verdad vos podés definir por ejemplo la aventura de Antonio que es una de mis películas favoritas la podés elegir la podés definir como la define y todo o la podés definir una mina se pierde el macho la busca con la con la amiga y mientras la van buscando se van enamorando de ellos la verdad que es eso la película y algunos van a decir no pero es mucho más porque las imágenes y las cosas obviamente los que nunca han funcionado con una cámara van a decir es eso y es bárbaro es maravilloso porque está súper detallado y te lo ha y y y y y súper medido y súper bien hecho y súper encontrado dentro de un contexto y usa el contexto italiano y ese sur y todo lo demás de una manera maravillosa pero ojo es simplemente eso este no sé si me explico no me voy a explicar en tan poco tiempo si alguien pregunta si perdón si buenas noches este bueno usted tocó una película que yo adoro que es el ciudadano de Orson Welles y la filmografía general de Orson Welles este me encanta y pienso que bueno que Orson Welles era un hombre de teatro este que venía de la literatura de la pintura que el guión del ciudadano viene de la literatura y justamente pensaba que así como había prejuicios con que el cine tuviera algo que ver con el teatro hay prejuicios con que el guión de cine y el guión de teatro o el texto dramático tuviera que ver con la literatura este es que es literatura de otra clase o sea yo diría que por ejemplo entre todas las acepciones de guión para hablar de guión una es la adaptación porque hablamos de Sid con serie esto y lo otro también tenés adaptación el cine la película en general es un cuento largo punto es más la otra vez alguien se me enojó porque yo dije la novela en sustancia le pasa el trapo al cine una buena novela a mi señora ¿cómo se dice? se te pone en contra porque viven de hablar del cine y le digo entonces le frené el carro al tipo diciéndole decime una decime cinco películas cinco minutos para pensar le digo decime cinco películas que la película hayan superado la novela y que no sea el padrino lo frené antes de que hable no me la puedo dar claro la novela tiene un canvas tiene un lienzo mucho más grande para definir para elaborar por lo general adaptar una novela al cine es perder había un ejemplo que quería mostrar recién que vos me llamaste hace un rato la novela pierde el cine tiene más la estructura de un cuento los límites de un cuento largo pero todo es literatura no es posible no leer mucho drama o novela o cuento y hacer grandes guiones y hablar de guión sobre todo puede salir un gran guión sobre todo si es autorreferencial algo que vos viviste no quiero decir que Leonardo Fabio no haya no haya leído lo suficiente pero era un intuitivo y estaba hablando de lo que él sabía de lo que que es algo fundamental en el cine o sea hablar de lo que sabés de dónde de dónde venís ¿no es cierto? de lo que viste de lo que viviste con tu propia sensibilidad este y una tan maravillosa sensibilidad como la que tenía este tipo único ¿no? este por ahí la pregunta que tenía yo no sé si es medio ilegítima porque yo tengo el privilegio de que me pasaras un texto un guión que todavía no has filmado ojalá que lo puedas hacer y este si es secreto clasificado deteneme así no deschavo nada pero estaba viendo que el guión este o sea ¿se puede decir esto o es medio como un secreto? no sé qué decir no me pasaste un guión o un guión que se llama televisión ah sí pero más allá de que se filmara algún día esperemos que sí lo que observaba yo que había un bombardeo de sensaciones o sea esto es lo que yo estaba también leer un guión es una cosa jodida y es una cosa que no cualquiera lo puede hacer o no cualquiera está seteado configurado en el modo leer un guión justamente porque no es una novela justamente porque te están describiendo imágenes entonces quería ver si este también podía ser un propósito tuyo cuando vos encaras una de estas escrituras el bombardear de sensaciones más allá del cuento y del relato sí a mí me gusta o sea que la gente sienta cosas sí claro claro que me hay sensaciones más fáciles de imprimir en el público que otras ¿no? por supuesto una sería el horror clásico baja la cabeza sin los ojos el estallido de música miedo ya está no hay problema hay otras que son más difíciles de más difíciles pero hablando hay otras hay otras sensaciones que trabajan más psicológicamente y que son un verso y que se usa mucho últimamente va últimamente esporádicamente que es el tedio el tedio es una sensación y el otro día estaba mirando un programa este ¿cómo se decía? Comedians in Cars Getting Coffee de Sainfield y había un episodio ahí en esa serie con Jerry Lewis que es un genio y Jerry Lewis tira una frase en el medio que la primera vez que lo vi lo vi dos veces me pasó desapercibida la frase me dice y dice el tedio te secuestra y tenés que seguir viendo la película el genio el genio te muestra el genio te da cosas la largan véanlo porque el tipo a los 91 años te larga esa frase en el medio y es verdad hay mucha gente que juega con el tedio porque sabe que el tedio te va a dejar ahí sentado y te va a dejar haciendo el bocho y ponen esas tomas que no pasa nada encima estiran el largo y cobran el subsidio eso convencamos pero estiran el corte al largo es el cheite pero empezás a asomar minutos que no dicen nada pero el tedio vos sabés que vos podés por ejemplo hacer podés ver una película pavota que no te gusta yo que sé y la ves y tiene acción tiene diálogo tiene música y cambias de canal te inventés en una que un tipo está conmigo y te quedás mirando como un pelotudo es algo reptiliano del cerebro que paradójicamente pasó a ser muy intelectual es raro pero también analicen los tiempos que vivimos habría que hablar de historia habríamos que hablar de qué venimos de qué vamos no digo de Argentina hablo del mundo sí Ale querés hablar un poquito sobre movimientos de cámara que lo haces genialmente en muchas películas digamos son cosas que las decidís en ese último momento porque hay mucha ruptura en cómo contás ciertas situaciones a partir de los movimientos de cámara y lo haces de diferentes modos digamos no es lo mismo lo que hacías en Luba que en el acto en cuestión que en mecánica popular digamos depende sí Dani depende de la película depende de la historia que estás contando y yo siempre lo que me repito sobre todo cuando voy al set y estoy firmando digo simplifica simplifica y a veces simplificar es hacer una toma larga y a veces simplificar es hacer una toma doble y a veces simplificar porque el otro trozo de traba es hacer un A y B un plan y contra plano pero sobre todo primero viene el impulso de imaginar cómo es muy difícil sabes que es un tema muy difícil de explicar no hay secreto pero tener la intuición que se te va puliendo con el tiempo y el tiempo de cómo cómo porque por ahí pasa algo y el actor va la cámara la cámara no es solo cámara es puesta ¿no? es cámara y puesta entonces la cámara interactúa con la puesta y la puesta tiene sus pausas y tiene su tiempo entonces buscarle el tiempo que eso es como un crucigrama que entre cámara puesta tiempo de la escena diálogo y después por lo general todo eso te desbarata porque llegas y llueve y el actor no sabe la letra ¿no? nos pasa a todos entonces tenés que estar preparado y hacerlo pero la intención es justamente invocarle el ritmo que no distraiga concentre y le dé claridad a lo que querés decir simplemente es eso ¿no? hay veces que que más allá que la belleza en algunos momentos también pensar solamente en la belleza pero pensar solamente en la belleza te termina yendo para el orto o sea no podés pensar solamente en términos de belleza porque a veces sobre todo al principio te engolosilás bueno Luba es una película que a mí no me gusta que dice pero te engolosilás tenía la cámara cinemascoblo anamórficos decorados y de golpe pero son ejercicios también vas aprendiendo las equivocaciones de los logros pero pero hay veces que si la belleza decís wow acá puedo hacer una toma de la gran puta y se van a quedar todos ni bien pensás eso no lo hagas no lo hagas no seas sirviente de ningún pelotudo para eso trabajás no trabajamos para otra clase de gente creo sobre todo para uno hola si como trabaja usted con su director de fotografía depende depende el director de fotografía pero a mí me gusta encuadrar y hacer la cámara entonces trabajamos mutuamente es un trabajo simbiótico entre iluminar y y me gusta poner el cuadro y es que la fotografía trabajé con muy buenos pero la fotografía es iluminación y es cámara también me gusta mucho buscar la luz con la cámara a veces me gusta empezar por no poner luces generalmente buscar lo que hay naturalmente o sea si vos le buscas el ángulo con la cámara algo por ahí como un fotógrafo o sea Cartier-Bresson no ponía luces o sea y como las fotografías son lindas y dirán no pero la cámara tiene podés sacar a 10 partes de segundo sí hoy en día podés hacer lo que quieras eso ya no es un verso era el viejo Hollywood o sea la obturación de la cámara si buscás porque hoy podés cambiar todo si buscás podés encontrar con luz natural pero claro si vas frente a la ventana y viene toda la luz no buscále el ángulo aparte en la foto es un instantáneo en lo otro podés mover a los actores y decirle no pongo la la mesita de luz acá te siento vos en la cama acá esta es la ventana y podés encontrar algo muy lindo y después por temas de continuidad de la luz y todo lo demás o cuando tenés que hacer algo expresivo cuando la luz juega expresivamente le pedís al iluminador que cree una atmósfera un iluminador que te interpreta y crea la atmósfera o te sorprende con algo maravilloso para ese cuadro ¿no? Sí Alejandro en tu primera película tus primeras películas sobre todo el amor es una mujer gorda ¿cuáles son tus influencias cinematográficas pero argentinas ¿no? porque tiene mucho de tango mucho de ese cine del 40 del 50 como esa estética si se quiere ¿no? pero no creo que yo tenga esa estética el acto en cuestión mezclé mucho puede ser algunas cosas de esa época porque era de época el amor es una mujer gorda que es mi segundo largo que es el digamos el primer largo potable que hice este tenía música de tango pero no tenía personaje pero no no creo que sea una película viceversa tampoco que sea una película de los 40 justamente lo contrario este tuve influencias mis influencias había directores que a mí me gustaron muy uno hay varios no Torrenilson sí al Ventosa me acuerdo que en una nota vieja me acuerdo de la maga habías comentado que trabajaste no sé si como me meritó y en un programa de televisión no no asistente de dirección hice 400 programas en nuestro cine con Rubén al lado que ahora era asistente de dirección tenía 20 años yo en el viejo Canal 11 y teníamos y grabábamos los copetes mientras la película seguía seguía pasando se pasaba en vivo en el telecine y ahí sí me vi un montón de todo me vi me gustaba La luz de Pablo Tabernero me gustaba Cristiansen me gustaba este la verdad es que me conozco mucho cine argentino pero películas Amador y me gustaban tenemos grandes directores y teníamos una un 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 idioma teníamos un idioma a mí lo que me gusta de esas películas que había un idioma y Tita Merelo lo que es Mercado Abasto de Maurice y de golpe eso realmente cambió a no pero yo me psicoanalizo y hablo francés y una cosa un híbrido extrañísimo aparte como que volvés a los barrios vos claro pero también esos híbridos también se potencian porque somos tan buenos chupa media y copiones que después vamos a un festival y nos dan un premio y decimos ah no entiendo yo viví 26 años hablando fui a todos los festivales premio si quieren lo digo porque tengo más de 100 el problema es que yo me aburría porque digo a veces te dan el premio porque les estás chupando la media dicen mirá hacen el cine que nosotros hacíamos y nos creíamos que ya estaban muertos nos copian pero nos copian te juro que es una condescendencia y nos copian estos indios ya no nos da bola nosotros no sabemos ya no tenemos cine francés o alemán y estos hacen lo que hacíamos hace 20 años y ven estos estos gusarapos viste vestidos de negro existencialistas se quedaron atacados y te dan un premio y te hablan ay sí porque tu imagen y no entendemos que es una farsa ya se entenderá pero hay gente que no lo entiende de una piensa que no que estamos haciendo un cine avanzada no minga minga estamos chupando bien las medias nosotros tenemos un cine y miren esas películas un idioma y miren esas películas eso hacer un tiempo largo mañana encuadro la mitad porque porque Anderson encuadra la mitad y fijarse hacer el encuadre simétrico hacer esto eso es chupar las medias eso es constantemente buscarle el yeite para ir al festival la onda festivalera está reventando como nunca muchas cabezas que viene la sinergia la sinergia de escuela de cine festival crítico que trabaja para la escuela para el festival que ir al festival esa morcilla está como paralizando el cine y condicionándolo acá y muchos no lo van a aceptar porque van a decir no pero pará yo también quiero viajar quiero hacer esto quiero que me den un premio como pero lamentablemente soy sincero y digo eso y me hago cargo acá hola que tal buen día te hago una pequeña consulta respecto a lo que es la formación digamos de alguien que recién empieza yo leí que bueno habías dicho que conviene leer dramas para formarse quizás pero para vos en estas escuelas de cine hay algo que pueda servirle a esta persona que desea realizarse conocer para el día de mañana ser un realizador o lo descartás ya casi nada socializar sirve mucho es una especie de club donde hablas con otros pibes que quieren hacer cine eso está buenísimo ahora antes uno como Polak iba a Lotz para poder filmar porque había una cámara se afanó la cámara uno iba porque la única forma de filmar en 35 hoy en día podés filmar con un teléfono y todo lo demás y por lo general tenés la verdad es que hay mucha mucha cosa vieja en las escuelas de cine la otra vez la otra vez veía se mostraron unos a otros en Facebook que están haciendo clases de estética ¿viste? pero con el brazo pesado con la cama entonces salían por el pasaje donde queda la FUC y vamos a practicar estética ¿qué carajo te sirve? lo tenés en el teléfono pero no saben con qué ocupar las horas de cátedra porque aprender técnicamente cine te lleva dos días después es más difícil tenés que leer tenés que bueno leer drama para ti para atrás andá a aprender actuación no sé para entender a los actores pero llenan las horas de cátedra y cátedra y cátedra y los pides y claro están enloquecidos le dan el chiche para manejar y cuándo vas a estar vos como director con el brazo robótico hace 30 años con un arri con un arri vele te están te están currando flaco en serio ya no saben de qué hablar te pasan películas a la noveva y dale y dale y dale y te dicen no entiendo cómo llenan las clases yo no no soy un buen maestro pero sí puedo hablar de mi experiencia y contar experiencia y decir bueno no sé si sirve o no sirve pero dale un taller de guión o de cámara o de pero no entiendo cómo cuatro años qué negoción Dios mío cinco cinco ah la pelota y hay teléfono ahora encima antes tendrían que haber y cualquiera firma es 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 rarísimo aparte el problema con las escuelas que condicionan son fábricas de hacer chorizo porque si tenés un grupo de profesores que están repitiendo que este fue el cine que marcó el cine y que la cámara estiló y patina y patatán y el cinema y el cosi y Autón Laray y la novelva cosas viejas y tal vez te la machaca aprendés cinear o aprendés volver y no me jodas si no se parece en la película un poquitito parece que todas tienen el mismo ritmo no es casualidad es raro es raro y a mí a mí me preocupa porque sé lo maleable que yo también era cuando era pendejo y como yo también quería copiar eso y la verdad es que en un momento te revelás o te siguen domesticando no sé quizás también debes tener mucho que ver con decir voy a una universidad en ese caso yo que sé para los padres si no tengo que ser dentista claro bueno lo entiendo al pibe pero hay bastante yo personalmente lo veo como un gran engaño a la miércoles sí y es un arte y es un arte es un arte joven claro y es un arte que que necesita todavía hacerse es como que lo estancan si no yo no sé qué va a pasar ahora con lo que empecé diciendo de que un juguete puede hacer la toma de Dios no no sé qué va a pasar se va a replantear el cine por suerte y tantas cosas van a quedar es muy difícil para mí transmitir tendría que tener una pantalla por ahí la próxima para darles ejemplo de los libros que les digo de las películas que les digo para darles una comparativa de por qué estoy diciendo esto es 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 muy raro yo creo que el cine el cine es un arte que cristaliza por supuesto muchos otros no sé hagan vayan no sé aprendan la notación musical aprendan música tocar un instrumento y un poco de actuación que no entiendo qué les enseñan tienen clases de producción que nunca usan de esto del otro y les hablan realmente les ponderan para mí es hasta abusivo a un chico imponerle tu propio cine y que de golpe de las catacumbas surjan por un negocio porque la FUC es un negocio gente que tenga la gran oportunidad de su vida sin haber hecho grandes películas a hablar de que los franceses y que los 60 y para ti para darse la ducha la ducha y que bueno que los pibes tengan que estar sometidos a eso porque las escuelas tienen alguna tienen el sobrino que tiene una revista de cine los amigos del sobrino las conexiones con los festivales para mí se engendró una pelota totalmente macabra ahí está la palabra hola Alejandro te quería preguntar la puesta de cámara vos dejás algún momento libre es decir vas al set y llegás así como para imaginarte la puesta ahí o la planificás anteriormente eso tenés algo algún método lo seguís no trato planifico si la situación es muy complicada y el día de filmación es muy complicado una toma de acción o una situación muy compleja entonces si tenés que hasta puedo hacer un pequeño storyboard porque tengo que ir tengo que resolver 15 posiciones de cámara sí o sí para ser claro ese día de filmación entonces tengo que entender pero por lo general tengo la idea en la cabeza sé como veo el cuadro y cuando llego al set recién ahí termino de analizar la situación porque hay muchos factores que en la realidad te destruyen yo me acuerdo cuando hice mi primera película que tenía el storyboard y todo y la mina tenía que llegar y tocar el piano y por el espejo lo veo al tipo y bajo la mina estuve dos horas que el espejo que el cambiar el foco y digo soy un pelotudo y de golpe dije se me está yendo el día y decís y acá agarré ponía el tele del otro lado del piano y cambiaba el foco y era mucho mejor a lo que yo pensaba el storyboard es muchas veces la ansiedad de querer filmar como querer filmar ya no sabés tenés el guión tenés todo empezás a hacer dibujitos y te tentás pero al final el momento de filmar te hace perder el tiempo porque nunca todo encaja como en el dibujito te das cuenta que tenés que estar ahí ¿no? no sé si me explico sí viéndote filmar porque estuve en sets tuyo vos disfrutás mucho el rodaje digo porque lo relaciono con mucho de esto de que estás ahí y recién cuando lo escribí se te hizo una sonrisa porque a veces estás haciendo cámara y te reís con los actores y movés la cámara digo ahí hay un goce que con el storyboard se te pierde un poco ¿no? de estar creando ahí sí es que hay que mantenerse como público ¿no? hay que siempre mantenerse un poco como público si uno pierde el público y está parece una pero grullada pero es tan cierto ¿no? uno siempre tiene que estar sentado en el cine y lo que pasa es que yo no pienso en un público yo no pienso que ningún público es estúpido yo no pienso en una clase baja una clase alta yo no quiero sorprender al escritor para mí mi concepción de público yo pienso y no no es darse al arde de ser socialmente ¿viste? no realmente tengo un público que es una mezcla de mis abuelos del barrio San Cristóbal con pero que mi abuelo también era un laburante que llegó en el año 20 pero me recitaba en memoria el Dante y mi abuela que amasaba los ñoques y cantaba y no sé y Orson Well está ahí también y es una es una mezcla y el tipo y gente que uno conoce a lo largo de la vida no hay que no hago no me imagino a a Chabrol viendo mi película o no me imagino a a Lacan o no me imagino a porque si no me suicido ¿viste? para decir boludeces este uno el público es esa pelota que uno lleva dentro ¿no? de afectos de pasado y todo se hace una persona ¿no? y sos eso y cuando y cuando me decís que me río con los actores y todo lo más es porque porque realmente me estoy en el en el trance de ser público y me imagino a veces cago muchas veces cago la la toma porque me empiezo a reír o lloro también he llorado pero llorar llorar este tenés que parar la toma porque estás operando cámara pero eso te viene automático tampoco podés hacer fuerza pero pero creo que que hay que hay que hay que el argentino es un público muy especial y pero que en este momento está está distraído creo que también por todas las cosas que nos pasan yo siempre extrañé mi país los 26 años viví en Holanda y filmando en Hollywood y todo lo demás pienso que por las cosas que pasan uno a veces pierde la esperanza en uno y tiene que agarrarse de otra cultura para decir no soy no soy viste tan poca cosa no es poca cosa ese es un problema de uno uno no se puede sentir tan poca cosa de correr a otra cultura para adornarse semánticamente de algo es una locura tenemos mucho tenemos en todos lados yo me acuerdo cuando vine a hacer viceversa venía primero con la cámara de video a ver nada más ¿no? hacía como 5 años que no volvía después de hacer 4 largos allá en Holandés yo qué sé y digo esto me lo como cómo no cómo no filman todo lo que uno ve me iba de madrugada a los bares para ti para tan tenemos un montón de cosas y ritmos pero el ritmo te lo impone tu misma sociedad lo que ves no te lo pueden imponer paráramos Hollywood el ritmo o no te pueden imponer porque eso ya es como un simulcop del simulcop del simulcop vamos a perder definitivamente nuestra cultura si la tenemos todavía no, no, no necesitamos grabar por eso porque estamos grabando sí uy, esto claro un imán por favor un imán perdón maestro usted cuando cuando decía que no hay que contar que no hay que contar al psicólogo o psiquiatra o lo que fuera este no hay que contar que hay que guardarse que hay que no me quedé sí, bueno la fantasía la fantasía y la imaginación y hay historias que son muy íntimas y que muchas vienen de lo onírico de los sueños yo personalmente pienso que de vuelta si sos si trabajás en un banco o lo que sea pero si sos artista es tu material si vos lo discutís o lo llorás o te parece un trauma a contar y a discutir con alguien tenés tenés gran posibilidad de de desmenuzar eso hasta el momento de que desaparezca el conflicto el conflicto el conflicto interior el conflicto con lo que ves el tener que seguir hurgando en eso es un trabajo personal para el creador o para el artista no puede ser compartido con un tipo que te dice se acabó la sesión y te deja o sea porque aparte el tipo no es un dios te compara lo tuyo con con todo una por decir así como se dice en términos legales una jurisprudencia de casos que no tienen nada que ver con lo tuyo entonces sí contale lo que vos necesitas resolver pero tenés cuidado tenés cuidado porque hay cosas que no hay que resolver hay cosas que tienen que fermentar es lo mismo que decir este no dejé fermentar nada ni bien aparece bueno no existiría ni el whisky que me voy a tomar uno ahora o sea si no dejás fermentar este no pero con colegas con amigos sí contar yo creo que sí pero por lo menos a mí me da mucho más resultado por ejemplo Valentín por dar un ejemplo es una película que yo siempre renego mucho de contar mi vida en cuanto viste novia mi vieja 25 años mi vida familiar y todo lo demás entonces yo nunca me resistía a contar con los amigos pero aparte por una cuestión quién carajo le va a interesar que me pasó esto en mi vida y eso fue fermentando de una manera hasta piola porque si hubiera hecho la película a los 20 años hubiera dicho mi vieja es una loca mi viejo es un hijo de puta ahí sea hasta positiva la película porque también vas creciendo y te das cuenta que yo siempre me supe de pendejo cuando era chiquito como Valentín seguir buscando la estrategia para seguir adelante bueno hasta llegar a hacer cine laburando desde muy chico pero eso no se lo conté a nadie me acuerdo el día que me atacó así boom y siempre pensando porque es un tema personal me atacó y me senté y en cuatro días escribí el guión de Valentín y la hice si yo hubiera resuelto que es uno de los conectado con la madre conectado con la familia uno de los traumas situaciones traumáticas más grandes de tu vida nunca hubiera hecho la película seguramente lo hubiera resuelto por otro lado o la hubiera hecho más negra este hay cosas yo no sé si Picasso viste antes de hacer el Guernica estaba pensando che el psicoanalista dice no me imagino que el mundo tiene tiraron el bombardeo no te tiene que eclosionar adentro te tiene que agarrar el momento te tiene que agarrar la bronca todo lo demás sos un allí y por un agujerito te sale eso y lo escribís se ven los cuentos de Carson McCuller se ven los cuentos de grandes escritores se ve como esa persona estuvo fermentando y de golpe se le abre el agujerito que es el puño y la escritura son obras únicas yo creo que lo otro te lo desarma te lo desmenuza de vuelta no es que no ir al psicoanalista anda por cosas pero es parte del propio artista bancarse eso y resolverlo el mismo no confundirlo resolverlo o fermentarlo hasta hacerlo explotar pero es lo que yo pienso aparte en términos cinematográficos te termina explicando después eso que te pasaba que es lo que pasa mucho y haces desde que te bocharon con la germinación en tercer grado es una película donde el tipo se siente un poroto toda la vida o sea no se me salió eso ahora yo quiero volver un segundo aprovechando hay una pregunta pará está está con micrófono una cosa vos dijiste que había que leer drama entonces te quería preguntar qué recomendarías para leer y también no sé si puede ser a qué prestar atención especialmente para poder pensar en castellano conozco muy pocas cosas el que lee inglés le recomiendo la serie de Penguin Drama después tenés muchísimas antologías que acá las conseguís en negocios de segunda mano porque los libros en inglés no le dan pelotas está lleno de drama que nadie es jodido en castellano la verdad que no sé porque como yo vivía afuera hay te digo autores y tenés los autores americanos sobre todo te recomendaría todo Shakespeare es brutal empezando por Shakespeare pero los autores americanos de principios del siglo XX en adelante tenés maravillas tenés algunos que no sé me gustaría mucho que los críticos de cine los lean porque hablas con un crítico de cine y te das cuenta que es un páramo el tipo no lees los dramaturgos no los leyeron entonces piensan que descubren cosas nuevas que ya están que tiene que ver que sea teatro hay obras loquísimas y tenés bueno Osborne todos los los autores ingleses del nuevo teatro inglés de los años 50 60 tenés infinidad de en cuanto a los diálogos en cuanto a la forma de lo preciso lo que se dice en las imágenes que crea el texto de vuelta no es que el cine es imagen el teatro no el problema la imagen te la muestra o la imagen te la creas en la cabeza a veces más que mostrarla hay que producir la magia de crear la imagen en la cabeza del espectador con muy poquito o con casi nada con el diálogo nada más podés crear unas imágenes que son mucho más potentes que si mostrás no sé una puesta de sol y la motoneta andando con el humito y no sé es quizás y ahí te hace pensar en términos hasta donde la palabra es la imagen también el drama si a vos te falta esto no sé cuánto enseñarán en la fug de drama de realmente teatro y autores teatrales pero pero bueno bueno qué tal Alejandro me interesa mucho tu mirada como realizador con respecto a esto que decís por ejemplo del celular cómo te llevas con un tipo como vos cómo se lleva con la tecnología lo nuevo pensás que hay una involución una falta de contenido algo esta bola macabra que estás hablando desde hoy que me interesa cómo cómo convivís con ello digamos escribiendo novelas no hago cine bien estoy pensando no hago cine no y si todavía te sorprende algo escribo guiones trabajo para afuera este me sorprende muchas cosas esto que estoy diciendo todo me sorprende que pasen estas cosas sí películas digo ah no no creo que el cine esté mal de por sí yo creo que la tele yo no tengo nada contra las series creo que hay cosas buenísimas creo que el avance viene más por ahí que por el cine en muchas cosas he trabajado a veces trabajo por algunas boludeces de seis de afuera y y este lo que sí es como que hay una tendencia a hay cosas que parecen nuevas que no lo son que lo único que cambia es el la imagen el tipo los límites hasta donde podés ir y la tecnología ¿no? de poder seguir un tipo en patines yo que sé boludeces así o hacer un drum o filmar con cierto tipo de caleidoscopio que antes no existía pero este pero realmente no hay mucha evolución de ese lado hay hay por supuesto era distinto filmar cuando tenías seis mil metros negativos y tenías que hacer uno a uno o cambiar la cámara hoy en día sorprende mucho más filmar con múltiples cámaras no tener los problemas de luz y todo lo demás entonces parece que hay un gran cambio pero el cambio de vuelta el cambio del cine la mayor parte no todo pero la mayor parte siempre fue tecnológico y simula ser de lenguaje el lenguaje está atado al fierro el lenguaje está atado al fierro o sea vos agarrás suponete descongelás a un director de los años 50 ¿no? y lo ponés un buen director ¿no? ¿quién podría ser? Max Opus bueno Max Opus usaba mucho la grúa ¿no? hacía todas sus tomas patín patán pero suponete agarrás un director argentino digo agarrás a Romero a Madori yo qué sé lo descongelás lo ponés acá hoy en día pum con lo que hay y es más o menos parecido o sea el vértigo la toma patín patán agarrás lo ponés un director de fotografía tiene esos cosas y decís pero ¿cómo este tipo hace eso? porque es todo tecnología la gente algunos los cineastas les enseñan más fijarse en la ventana en el colorcito en la textura de la imagen en el silloncito en el decoupage viste que viene también por la tecnología pero la verdad fíjense haría lo mismo haría algo parecido el tipo porque tiene mucha más libertad entonces es tiempo realmente estoy escribiendo novelas ahora pero es tiempo de preguntarse ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? hay gente que realmente está pensando uy quiero hacer uy quiero el colorcito de la serie quiero la camarita de la serie quiero el montajito o el y les parece que eso es digamos así de un artista o es más de un de alguien que quiere de un fabricante te quería hacer una pregunta vos hablaste de la sitcom y del ritmo y justo antes hablaste de guión y del drama norteamericano nada quería que si hablabas un poco no lo no lo esplayaste el tema del ritmo y la sitcom y lo que te parecía maravilloso como formato si llegaron a eso a través de lo que vos decías por este drama que tienen ellos el sitcom como crees que ellos llegaron a ese formato que es casi único de ellos no te veo ah ahí está el sitcom tiene mucho que ver con el humor judío con el humor judío y con el con los claro que con el drama viene del drama viene del del drama y viene y el sitcom es ese tipo de humor judío todos los escritores grandes escritores de sitcom Rainer Brooks bueno salen de ahí son pero bueno y y y y y es una mezcla es una es una una situación de de genios que se juntan y arman y arman una cosa y tienen y es muy difícil entrar yo entré hice cosas y porque es una estructura muy muy son los 22 minutos que tenés que cumplir y tenés que decir por lo general y aparte porque es un 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 trabajo no sos el escritor o sea tenés el escritor tenés el creador y a veces somos siete que estamos tirando ideas ahí este y y te llega a la página y te dice diálogo 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 y llená con algo porque ahí se les trabó y proponés o proponés o hay un problema y eso te quería preguntar un poco que creo que trabajaste de script doctor también para ellos como era ese sistema como te sentías con ese sistema americano a mí me fascina me hacía aprender muchísimo más allá de todo porque siempre te sentís un extraño viste a mí me llamó Kelsey Grammer viste de Frazier este y y y te sentís como que hago acá viste estos tipos aprendés porque los tipos son unos capos o sea que cuando tirás una idea o largás una página un diálogo y te lo festejan te sentís muy bien pero sobre todo me gustó más que eso del ego y la guita que es bueno este te 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 aprendés mucho como bueno con la casa al lado también que se reescribió las cosas que hice para Warner para tenés tenés que agarrar ves cómo se trabaja con mucha rigurosidad como nunca se termina un guión en Hollywood seguís y seguís dándole y reescribiendo y reescribiendo y reescribiendo lo contrario hay algunos que tienen un guión y dicen ay no y encima no soy virtual pero lo quiero dirigir yo y ve qué hiciste antes no sé y a veces le decís por favor escuchame un poquito más de rigurosidad reescribí reescribí porque te va a salir mejor es y lo otro bueno trabajando para Warner Brothers que tenés esos staff meetings viste de nueve ejecutivos todos los lunes a la mañana es que los tipos te vienen con chorros de objeciones o cosas te duelen la tripa viste porque no termina nunca a vos y a los otros escritores pero te respetan tienen un respeto porque son ejecutivos altos por ejemplo a Jeff Robbins Warner ganaría 11 millones de dólares por año pero el tipo vos decís bueno te dice esto 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 lo otro porque no lo escribe él si ya sabe si te está diciendo tachá esto me parece largo esto no te tiene a vos y lo haces vos y es una muestra de respeto y vos te sentís en un en un primer momento te sentís saturado de laburo pero en un segundo momento lo que te alivia eso aparte de la guita vuelvo es 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 que es que te sentís respetado que el tipo sabe que no puede hacer tu trabajo y que vos sos el escritor y que vos te ganaste esa posición como escritor y ellos te contrataron y eso es lo que te saca la locura de esos momentos no sé si me explico acá recién hablaste de de los actores y algo que me pasa a mí cuando voy a un rodaje obviamente estoy trabajando con estudiantes ¿no? de distintos cursos o años es que me toma bastante tiempo interpretar al director y me pasa que no me saben muchas veces definir una escena ¿no? y donde uno tiene que trabajar como el doble para interpretar a ese director bueno mi pregunta es ¿cómo trabajas vos con los actores o cuál es tu manera? mirá yo trato de ser lo más claro en el texto muy difícil por ejemplo hoy en día dicen que en el guión no hay que poner mucho que no hay que poner yo pongo todo lo que puedo me chupa un huevo pongo todo lo que puedo porque sé que el actor necesita encontrar el personaje entonces si vos le agarrás y le decís te querés hacer el sucinto o el menos o es más ¿viste? lo dejás en bolas al actor el actor vos tenés que pensar que ¿para quién escribís el guión? para ganar para ganar el concurso de la FUC digo del Inca para cosas vos estás escribiendo principalmente el guión para los actores más que para el director de fotografía para los actores si vos te pones a pensar ¿a quién le estás contando el cuento? al tipo y si realmente vos tenés ese problema que decís que el director no te termina la falla está en el guión ya me ha pasado acá en Buenos Aires que incluso yo como actor a veces busco en ciertas situaciones donde hay que lograr una forma de la escena o algo que trabajamos profundamente pero a veces me cuesta que el director aborde la escena con ese trabajo que requiere esa escena es como todo pasa todo como una indicación muy superficial o indicaciones muy técnicas parate acá después vas a caminar hacerlo así y queda todo en la luz en lo demás yo también hago cortometrajes pero es como que crear una escena o una situación o una sensación o para provocar cierta sensación hay otros trabajos que va en la cuestión interna y no hablo de ni de imaginar nada sino que hay un proceso en el cuerpo un proceso para entregarse entonces me ha pasado acá en Buenos Aires eso he tenido obviamente rodajes más profesionales que otros pero en la mayoría no sé si eso es un problema de la escuela no sé cómo trabajan hay directores y directores un director trata de a través del texto tiene una leída del texto con el actor tampoco es cuestión de ensayar tanto o marcar absolutamente todo porque pensás que el actor te va a dar hola porque pensás que te va a dar el actor entonces tampoco lo querés regir querés ver cómo prepara hay lecturas y hay actores que necesitan más y hay actores que necesitan menos a veces te equivocás en el casting y también elegís un actor que no va a ir ni para atrás ni para adelante y te tenés que hacer responsable pero este es 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 como el trabajo normal explicarte qué vas a hacer y decirle preparar cómo va a ser la escena pero creo que de vuelta que mucho tenés que poner en el guión bueno incluso autores admirados cine cuanón como Hitchcock ¿no? ponía todo en el guión al actor no le decía nada o sea acá hay un ejemplo que lo pusiste en Facebook vos este es un guión de creo que de Tarantino hay descripciones absolutas sí en un momento en Facebook ponía cosas porque me pedían pero vos podés poner lo que quieras hoy en día de vuelta cualquiera enseña tachando ¿no? no hay que tachar hay que enseñar a decir bien este y esas son cosas que no hay eso por ejemplo es de cosas de Cameron sí de Cameron que habla Panagly por ejemplo bueno que en ese momento era el Steadicam como y algunos dicen no pongan nada de cámara no pongan esos profesores mogólicos habría que matarlos porque pará ponés si es necesario si es para el director de fotografía no es tan fácil enseñar diciendo seamos ascéticos no eso está mal hay que poner menos achica esto achica lo otro cualquiera enseña yo enseño y que van así o sea que no sé nada y este Billy Waldo sacó un poquito sacó un poquito cuando estaba viniendo para acá y él me dice dame una película que bajo para mostrar y me saltó esto pero porque claro son cuestiones de experiencia es una película así no sé si pasarlo ahora es una película con Fran Sinatra que se llama Song Came Running no sé cómo se llamó acá no no sé de Vincent Minelli y quería es una novela de James Joy Jones el escritor norteamericano de novelas de guerra la novela es así me la leí tiene como mil páginas y me preocupaba cómo adaptar una semejante novela a cine y es para el taller sí es para el taller porque tenés está buenísimo esta es una serie de Dissolves el tipo va y al minuto cinco te dije bajá cinco porque porque la caga porque tienen que decir que Fran Sinatra es escritor entonces el tipo empieza todo bárbaro hasta ahí viene bien es todo recontra sugestivo y la música de Elmer Verstyn y Shirley MacLaine que viaja con él en el micro llega un momento cambian la música a un pianito tipo erudito por decir así de música erudita ni siquiera algo lindo y el tipo empieza a sacar de bolso libros Faulkner Hemingway y ahí la cagan porque venía todo bárbaro sugerido y sigue sacando libros libros del bolso pero claro esas son las limitaciones del cine como en una novela te vas dando cuenta que el tipo escribe si soy escritor hasta luego pero acá tenés que mostrar y aparte con esa música que es medio tipo una copia de Hindemith por decir así no Hindemith sin una mamarracho hindemiano entonces hay musiquita de tinieblas le digo yo y bueno véanla si pueden se llama son time running mejor que la vean ustedes se van a dar cuenta las limitaciones de como tiene momentos maravillosos me encanta la película pero hay momentos en como que tiene que comprimir 100 páginas en una acción y queda muy on the nose como se dice en la nariz esta la van a encontrar en internet así que van a poder acceder bueno me están pidiendo terminar muchísimas gracias no gracias a ustedes espero que se hayan divertido estamos tratando estamos tratando hace meses lo que pasa es que bueno estuvo entretenido entretenido teniendo hijos digo pero este si de hacer un un taller este título escribir con la cámara surgió de la idea de Ale de poder dar un taller que tenga que ver con con eso mismo es que estoy en estoy viviendo ahí en Mar de Ajó con mi mujer acabo de tener una beba y estamos bárbaros y y y escribo escribo novelas y trabajitos para afuera pero estoy metido bueno ahora sale una novela por favor comprenla sale el mes que viene se llama Los Ramones como el grupo de música pero estoy metido en una novela bastante ambiciosa ahora y y otras cositas y nada tengo ahí miro al mar donde escribo viste y no no la verdad es que y disfrutando de la beba y y laburo escribo todos los días es eso y juego un poquito con mi hobby que son las válvulas electrónicas siempre me quedó la electrónica como amplificadores y cosas eso es el hobby pero el trabajo todos los días es escribir bueno muchas gracias aplausos 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 aplausos